¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy vengo a hablaros de tres novelas que podríamos catalogar como LGBT, pero que son novelas LGBT atípicas. Porque, veréis, yo siempre me quejo, y creo que con razón, que en la mayoría de la literatura y del cine LGBT, lo único que hacen los personajes LGBT es ser LGBT. ¿Vale? Se entiende lo que digo, ¿no? Es decir, de lo que trata la historia que se nos cuenta es de su propia sexualidad. Pero estos personajes no hacen nada más aparte de descubrir su sexualidad, ¿no? Que es súper importante porque ya lo hemos visto en docenas de productos culturales. Entonces, estos tres libros de los que os voy a hablar hoy son interesantes porque son diferentes. Y a pesar de que tienen personajes LGBT y de que son los protagonistas, se nos cuentan muchas más cosas, cosas que hacen estas personas. Porque las personas LGBT, además de ser LGBT, hacemos otras cosas y tenemos otra vida, ¿no? Creo que es importante recordarlo, que parece que se olvida. Bueno, vamos a empezar. Los tengo aquí apuntados, por eso estoy mirando aquí de la Illo, ¿vale? La primera de las tres novelas de las que quiero hablar hoy, me la acabo de terminar recientemente, y es una novela juvenil súper interesante porque es muy atípica. Las novelas juveniles a veces pecan de frívolas, y esta no tiene nada de frívolos. Se llama No hables, es de un autor nigeriano-americano, afroamericano, que se llama Uzodisma Igüeala, ¿vale? Y está traducido por Regina López Muñoz para la editorial Alianza de Novelas. Y os cuento. Cuenta la historia de un chico afroamericano que está en una universidad buenísima, que tiene una familia, digamos, pues muy estable, bien asentada, con buenos ingresos y tal. Y que, bueno, pues de repente él, en este ambiente, que es muy privilegiado, pero que también es muy tradicional, empieza a asumir que es gay. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se monta un pifostio. Hay el típico malentendido, ¿no? De, oh, Dios mío, se ha descubierto, se ha descubierto. ¿Qué es lo que pasa? Que el padre, que está chapado a la antigua, coge al niño y se lo lleva a Nigeria para que allí le traten ese asunto. Es una novela... Bueno, después vuelven, por supuesto, la historia sigue... La mayoría de la historia es en Estados Unidos, ¿no? Pero a mí en ese sentido me recordó a esa novela que me gustó tanto, que me leí hace dos veranos, de Tell You Call, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que pongo aquí en la portada, que también me encantó, aunque no sea LGBT, pero que también me gustan las novelas que no son LGBT. Lo que pasa es que le doy siempre prioridad a las novelas LGBT, pues porque me interesan más y porque si no le doy prioridad yo a ella, ¿quién se las va a dar? ¿Por qué estás enfadado, Juan? No lo sé, ha sido un arrebato. Vale, seguimos. Entonces, esta novela, No hables, trata de muchos temas, aparte del hecho de ser LGBT en una familia tradicional. Trata el tema de la religión y trata el tema, de una forma bastante visual y bastante fuerte, del tema de ser negro en Estados Unidos hoy. Entonces, bueno, pues es un libro impactante, es un libro bien escrito, es un libro que es novela juvenil, pero que va más allá de la novela juvenil. Entonces, creo que es muy recomendable. Además, creo que muchísimas veces me escriben por Twitter, sobre todo, responsables de bibliotecas escolares o de bibliotecas de institutos, que siempre dicen, bueno, Juan, ¿qué podemos meter en nuestra biblioteca LGBT, en nuestra biblioteca escolar que esté bien para, digamos, una sección LGBT? Pues esta sería una buena opción. No hables. Porque es un libro que tiene su historia de amor, por supuesto, y es un libro que es una novela juvenil, pero tiene más cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que es interesante, creo que le gustaría, además, mucho a los adolescentes, porque tiene momentos muy poderosos. Vamos con la segunda novela, que me ha parecido literalmente magistral. Se llama Días sin final, y acabo de hecho un gapo importante, por cierto. Días sin final, y ahora mismo no me acuerdo, pero creo que tiene un premio gordo, así en plan a nivel mundial. Es una novela de un autor irlandés que se llama Sebastian Barry. Es también de Alianza de Novela, y está traducida por Susana de la Higuera. Ya sabéis que soy tan pesado con el tema de las traductoras o de los traductores, porque mis amigas son traductoras y son muy pesadas, y me han convencido de la importancia de visibilizar a los traductores. Entonces, por eso, siempre pongo el hashtag cita a la traductora o cita al traductor para intentar que entendamos la importancia de su labor, porque si no, por ejemplo, este vídeo no habría sido posible, porque de las tres novelas de las que voy a hablar solo una está escrita en español. Entonces, bueno, sí que es verdad lo que dicen las niñas. Las niñas son mis amigas, que son mujeres hechas y derechas. Son mayores que yo, además. Bueno, no sé, me estoy yendo muchísimo hoy por las ramas y no sé por qué. Al lío. Día sin final. Atención, es un western. Es decir, es una novela del oeste. Y vosotros diréis, Juan, no sabía que te gustaba el oeste. No, yo tampoco lo sabía. Es decir, yo literalmente no he visto ninguna película del oeste en mi vida. Creo que vi esa rápida y mortal, pero no sé si se puede considerarse una película del oeste. O Wild Wild West, pero no creo que se puedan considerar películas del oeste a la manera tradicional. Tampoco he visto, por cierto, ninguna película de James Bond, de 007. No he visto ninguna, ni falta que me hace. Pero eso es otra cosa off topic. Es un western, Día sin final, y cuenta la historia de dos inmigrantes irlandeses que llegan allí de adolescentes, se conocen, se enamoran y empiezan una vida juntos. ¿Vale? Pero su historia es algo secundario en el libro. Es decir, ellos dos, juntos, tienen una historia que dura 20 años. 20 años que nosotros veamos. Y lo que se nos cuenta y lo que se centra es en los acontecimientos que ellos viven. Porque ellos eran pobrísimos. Y entonces, en cuanto llegan a Estados Unidos, lo que tienen que hacer es, están un tiempo como vagabundeando y tal, y se enrolan en el ejército. ¿Qué es lo que pasa? Que es una época malísima para enrolarse en el ejército. Porque están en el momento de conquistar todo el oeste. Y en una lucha encarnizada y abierta, contra los nativos americanos. En un momento dado, esto no es spoiler, porque viene en la contraportada, pero yo os lo cuento así de pasada, como en un momento dado, ellos dos, que son una pareja, aunque digamos escondidas, por supuesto, forman una familia. Y ya no voy a dar más datos de por qué digo que forman una familia. Dos personas son una familia, pero ellos forman algo más que una familia de dos personas. No os voy a contar cómo ni por qué. Y pues... Cuenta esta historia preciosa de ellos dos cómo se enfrentan a la adversidad durante 20 años. Primero, en la conquista del oeste, y después, cuando ellos ya se han establecido y se creen que están un poquito más tranquilos y tal, se ven otra vez inmersos en un asunto bélico y tienen que participar, así por la cara, en la guerra civil norteamericana. Que fíjate tú el marronazo que siendo tú irlandés acabes en la guerra civil norteamericana. Pero bueno, una historia preciosa, una historia atípica, como digo, una historia en la que los personajes LGBT hacen más cosas, aparte de ser LGBT, y una historia muy emocionante. Además, describe... A mí me encanta la naturaleza en vivo, no me gusta nada. Yo la respeto, yo lucho por ella y yo soy una persona muy concienciada con respecto a la naturaleza, pero a mí al campo no me lleve porque no me interesa lo más mínimo. Pues aquí... O sea, a mí me gusta mucho leer sobre la naturaleza. No sé por qué, es una cosa que me encanta. Yo creo que es... Todo viene de que el primer libro adulto así que a mí me impactó mucho fue Robinson Crusoe. Entonces, eso de el hombre contra la naturaleza es una cosa que me encanta desde pequeño. Bueno, pues aquí, imagínate, ellos primero luchando contra los nativos americanos y después luchando en la guerra civil, pues se recorren América de arriba a abajo 20 veces. América, lo que después sería Estados Unidos, que todavía ni siquiera era Estados Unidos. Unos paisajes preciosos, la naturaleza salvaje, los bisontes, los pumas... ¡Buah! Una maravilla, a mí me ha gustado muchísimo. Os la recomiendo un montón, las dos, las dos. Y ahora voy a hablar de otra que me ha gustado, ¿eh? Que no puedo decir yo que me haya disgustado, pero no es una buena novela, o yo no podría calificarla como una buena novela. Se llama Oculto Sendero, me salía Sendero de Gloria por la cara. Oculto Sendero, y es de Elena Fortun. Elena Fortun es una señora española, muy tradicional, muy lesbiana, que escribió unos libritos que fueron importantísimos para toda una generación de españoles, que fueron los libros de Celia, que contaba la historia pues de una niña, ¿sabes? Celia, no sé qué, Celia no sé cuánto. Pues contaba en varios libritos la historia de Celia. Entonces, este libro me lo leí en el club de lectura, por cierto. El libro es muy interesante como documento del despertar sexual de una mujer en la España franquista. Y de cómo ella inicia sus relaciones y cómo empieza a asumir que el matrimonio al que le han abocado, en fin, no es lo suyo, etcétera, etcétera. Pero el libro es un poco cursi, cursi, un poco rosa, un poco novelero, ¿no? Y además, me parece que está como... Bueno, de hecho, este libro no se publicó en vida de Elena Fortune, sino que son unos manuscritos y tal que ella tenía que después la traicionaron vilmente y lo publicaron a posteriori. Pero creo que está inacabado. Yo no he leído nada más de esta mujer, pero me da la sensación de que este libro está sin pulir. Está muy bien editado y todo lo que tú quieras, pero como historia está sin pulir, ¿no? Pero es muy interesante, ya te digo, si te interesa conocer la situación de las mujeres en la época franquista, especialmente las mujeres no heterosexuales, ¿no? En fin, que mirad que os traigo estos tres libros que son interesantísimos, que no me canso de leer literatura LGBT, que espero que vosotros tampoco, que ya me comentaréis si habéis leído alguno de los tres, seguro que sí, porque por lo menos dos de los tres son muy famosos, el de No hables es que es mucho más reciente, acaba de salir y seguro que es ahora cuando empieza, digamos, a hacerse más popular, no ahora porque he hablado yo de él, que también, pero me refiero que ahora es cuando está empezando a rodar. Y eso, que ya me comentaréis si os han gustado, si no, y cuáles habéis leído. Os mando un beso muy fuerte y os recuerdo que os tenéis que suscribir a mi canal para que os lleguen las notificaciones de cuando subo vídeo nuevo. Así que os mando besos fuerte y hasta pronto.